La Guardia Civil ha incautado 23 kilos y 228 gramos de speed a dos hermanos que distribuían la droga en La Rioja y Navarra. La operación Kinoko se ha saldado con la detención de estas dos personas que utilizaban la vivienda de sus padres como guardería de la droga. En la casa familiar preparaban la droga para su posterior distribución entre consumidores y pequeños fabricantes. Autores de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias estupepacientes, los dos hermanos de 41 y 34 años son residentes en La Rioja Baja. Su modus vivendi se basaba en la distribución de drogas en la modalidad del menudeo, lo que les reportaba unos beneficios por encima de lo que supondría la venta al por mayor. La investigación, que ha durado varios meses, ha sido de una gran complejidad debido a las extremas medidas de seguridad adoptadas por los detenidos para detectar cualquier tipo de presencia policial y de esta forma poder llevar a cabo su actividad ilícita. Durante la fase de explotación se llevaron sendos registros en la vivienda propiedad de los padres de los detenidos, en una bajera y en una nave industrial, dando como resultado la aprehensión de 23 kilos y 228 gramos de speed, que equivalen a 92.912 dosis valoradas en el mercado ilícito en 956.064 euros. La mayor parte de esta sustancia estupefaciente estaba preparada en envases termosellados para su inminente distribución.